Comienza el cista para el IBEX 35 en la primera jornada bursátil de 2021. El selectivo español avanza casi un 1,5% a media sesión y lucha por recuperar el nivel de 8.200 puntos. Valores como Solaria, Cerinox, ArcelorMittal, ACS, Celnex, Admiral, Farmamar, Telefónica, Viscofan y Repsol suben más del 2% y lideran las ganancias dentro del selectivo español, que por análisis técnico presenta una importante zona de resistencia en 8.322 puntos. Los inversores se mantienen a la espera de la evolución de la pandemia de coronavirus y también de la evolución de las campañas de vacunación en los diferentes países europeos. Además, el resultado de las elecciones al Senado en el Estado americano de Georgia también será muy importante para el rumbo bursátil de los índices en los próximos días.